Hoy les voy a contar de algunos elementos de cómo trabajar en red, de cómo generar esta red, pero no enredarse en ese momento y quedar así en shock, todo lo contrario, que uno pueda en verdad generar valor de este desarrollo, de este trabajo que uno pueda hacer en red. Y es que cómo empieza la cosa, pues si ustedes están en estos momentos así como uno que ha vivido lo de la pandemia, que normalmente ha estado solo, que mejor dicho la cosa ha sido una crisis, pues usted se ha sentido solo y normalmente usted empieza a escuchar estos videos o charlas de oiga, esto de trabajar en red suena del carajo, usted en verdad puede juntarse con otros, sacarla adelante y usted se anima, o sea, usted mejor dicho dice oiga, pues nada, me voy, voy a ir a una estación de networking, voy a conocer gente, parece que hay un proyecto allá que me gusta, voy a ir a tocarle la puerta a ver qué tal, si en verdad puede suceder algo y usted se va con toda la emoción del mundo, mejor dicho, a usted mató toda la ansiedad social que podía y se fue. Y en el momento en que usted da la charla y usted empieza a conversar con las personas, todo es de maravilla, a la gente le encanta, usted empieza a articularse y casi, casi probablemente como todos lo hemos vivido, usted se va de cervezas así con la persona y empiezan a charlar, en las cervezas arreglaron el proyecto suyo, el del otro, arreglaron todo el mundo. ¿Y sabe qué pasa después? Bueno, una de las cosas es que nunca se vuelven a ver. O que muchas veces los proyectos quedan muertos y si de pronto sí se llegan a ver y empiezan a trabajar juntos, pues entonces empiezan a trabajar, pero usted se da cuenta de que esto va de reunión en reunión en reunión en reunión y no se llega a ningún lado, no genera ningún valor. O en el tercero de los casos, que cuando ya empiezan a ver resultados, se dieron cuenta de que cada uno de los otros entendió una vaina completamente diferente. Y muchas veces, esto parece como un divorcio. Usted, a veces, si este trabajo en red, si esta red no desarrolló muy bien, esto termina siendo un lío, parece que usted lo detestara. Usted dice, yo no quiero volver a ver a esa persona en mi vida, no quiero trabajar con esta. Y eso pasa. Nosotros nos dimos cuenta que cuando tenemos que trabajar en red, no es algo sencillo, no es tan fácil como uno piensa. Uno sabe a dónde quiere ir, pero Marimbas no sabe cuál es el bus que usted tiene que tomar. Y empezamos a tratar de entender nosotros en fábrica, esta empresa de consultoría que nosotros trabajamos con las artes y entender qué era lo que pasaba en este trabajo colaborativo. Y nos dimos cuenta de posibles errores que sucedían. El primer error que normalmente encontramos es que uno se va así, sin mente como las Barbies, a estas sesiones. Literalmente usted va a improvisar. Usted llega allá, conversa, usted mejor dicho, dice, sí, yo puedo hacer tal cosa. No, yo también necesito eso. Eso mejor dicho, usted es una diva y entonces cuenta todo. Pero cuando se empieza a trabajar, Marimbas, usted entregó algo que ni tenía. Y en parte fue porque no lo pensó, improvisó. No, el segundo elemento que normalmente nos pasa es que cuando estamos conversando, como no tenemos mucha claridad de qué es lo que necesitamos, nos dejamos convencer rápidamente de una necesidad y pensamos que esa es la necesidad de todos. ¿Y qué pasa después? Pues que usted empieza la reunión con 10 personas que hacen parte de esta red y luego de la siguiente reunión aparecen solo 8 y luego aparecen solo 5 y luego aparecen 3. ¿Por qué? Porque todos dicen como, ay, qué pena contigo, es que me salió una cosa súper urgente y prioritaria, no puedo estar. Y uno dice, ay, no, no te preocupes, a todos nos pasa. Además se siente la persona más empática del mundo y dice, no, tú, ve, ve y no te preocupes. Hasta que luego pasa como la sexta reunión y estás solo. Y tú dices, ay, nadie se conectó. ¿Qué pasó? Pues sí, que muchas veces por no tener esa necesidad consensuada, un criterio claro para todos, pues esa vaina no fue prioridad para nadie. ¿Sí? Y probablemente es solo para ti. Eso es otra de las cosas que nos suceden. Y el tercero, las acciones. Pues, anda, muchas personas piensan que esto de trabajo en red es crear una tablita, determinar cuáles son las actividades, definir quién lo va a hacer, qué, tal cosa, y todos nos fuimos. Y cuando volvemos, mano, eso se arma un lío porque usted le pisó la manguera al otro y entonces usted, ¿por qué se metió en lo mío? ¿Por qué tal cosa y tal elemento? Y esto termina siendo una disputa, así como la película de la guerra de los Rose, lanzándose platos y todo. ¿Sí? Y usted luego se da cuenta de que su relación más seria y más difícil ha sido este trabajo en red, a diferencia de otros contextos. Y ese tipo de errores sucede. Pero entonces en fábrica nos dimos cuenta que podemos dar un cambio. Y nuestra solución es que usted debe tener en cuenta tres pilares para que esto no vuelva a pasar. El primer pilar es el pilar de reconocimiento y de reflexión. Es decir, antes de usted asistir a cualquiera de estos lugares, antes de irse de networking, usted lo primero que tiene que hacer es parar, hablar con su equipo y determinar muy bien qué es lo que se necesita y qué es el valor que se está generando. Lo segundo es en la conversación. Y es que está clarísimo que cuando ustedes estén empezando a charlar con otro tipo de actores, lo que se debe hacer es juntarse e identificar qué es lo que todos necesitamos, qué es lo que nos une y entender muy bien qué es lo que quisiéramos realizar, a dónde nos imaginamos que podemos llegar. Y el tercer pilar es la acción. Bueno, definitivamente tenemos que determinar qué podemos lograr hacer, cuáles son las acciones, cómo lo vamos a medir y entender muy bien cómo vamos a ejecutar esto y que todos estén clarísimos en esa área. Y entonces ustedes van a decir, no, pues buenísimo, esos tres pilares, mejor dicho, soy un coach increíble, pero no, le voy a dar tips, le voy a dar algunas herramientas para que usted lo pueda aplicar desde que vea esta hermosa cara que está viendo en sus momentos y lo aplique de una vez en su proyecto. Entonces, en el caso del pensamiento y la reflexión, hay tres preguntas que ustedes se tienen que contestar. La primera, con su equipo usted se va a sentar y van a decir, oiga, ¿qué es lo que nos hace diferentes? ¿Por qué nosotros estamos trabajando? ¿Cuál es ese valor que nos hace diferentes dentro del sector y que nosotros tenemos que es esa vaina especial por la cual podemos aportar en una red? Pero usted debe tenerlo claro, usted debe tener muy claro qué hace su proyecto de manera diferente para que de esa manera esto le dé un límite de en qué genera mucho valor y en qué momento no. Lo segundo, pregúntense, ¿cuáles son sus necesidades? O sea, ¿para qué carajos usted se quiere ir a trabajar en una red? ¿Y por qué sucede? Porque yo lo he vivido, yo también he vivido mucho como ustedes, que la primera red que uno arma es una red moral, una red de apoyo, una red que le diga como, es que esto del emprendimiento es una cosa horrible, sufridísima. Y entonces usted lo que hace es, no, no, necesitamos apoyo. Y su primera red son sus amigos, ¿sí? Y por eso esa red a veces se desarticula, porque sus amigos no necesariamente todos son emprendedores, ¿sí? Entonces usted tiene que identificar muy bien cuál es esa necesidad, usted por qué necesita ese apoyo, por qué necesita a otros. Y entender también qué es lo que usted espera, cuál es ese valor que usted espera generar y que le genere a la red. La tercera pregunta que usted debería tener en cuenta es qué es lo que usted puede aportar a la red. Identificar muy bien cuáles son esos aportes, tanto en su equipo, usted puede aportar a su equipo de trabajo, usted puede aportar habilidades, usted puede aportar conocimientos activos, puede aportar su cámara, su equipo, lo que sea. Pero usted tiene que determinar muy bien qué es lo que en verdad puede aportar. Y lo segundo, ¿hasta dónde? ¿Sí? Porque a veces uno no puede irse a la red diciendo, no, no, yo puedo dar absolutamente todo cuando no es cierto, porque usted también tiene que trabajar en sus actividades, en sus proyectos individuales. Usted tiene que identificar muy bien cuáles son los límites de esos aportes y sobre todo, cuál es ese elemento que usted no está dispuesto a ceder, que usted no se va a meter a cualquier red si no hay un principio que es el que usted respeta como organización y que se debe cumplir. Y en ese momento, usted ya está listo, ya hizo ese primer paso, ese primer pilar de la reflexión y del pensamiento para irse a hacer estas charlas de networking y empezar a trabajar y empezar a tocar puertas. Ya usted se siente así, empoderado. Luego de eso, ahí empezaba con el segundo pilar, la conversación. ¿Qué es lo que se debería tener en ese contexto de la conversación? Primero, estar atento. Cuando uno va a empezar a tener este tipo de desarrollo, de trabajo co-creado, usted necesita saber que usted va precisamente a eso. Usted no puede tener muchísimas distracciones en su cabeza, porque usted va a estar en un momento en que tiene que escuchar a muchas personas. Así que es muy importante que usted tenga atención plena en ese espacio y sobre todo que no se vaya a dejar sesgar por sus intereses. Por eso usted previamente ya los tiene en cuenta, ya los habrá notado y usted se va a ir para poder abrir su comprensión. Segundo, la empatía. El trabajo en red necesita empatía, necesita que usted pueda conectar con otro. Y para eso es súper importante que usted pueda ponerse en los zapatos de esa persona que le está diciendo cuál es esa necesidad que él vive, para que de esta manera pueda entender usted en qué momento esas necesidades se conectan y todos comparten el mismo objetivo. Cuando usted consigue esto, también van a identificar cuál es esa necesidad que los une y van a identificar cuál es ese valor que todos quieren generar y cómo lo quieren generar. Y el tercer elemento es el alcance. ¿Y qué nos referimos con el alcance? Pues porque ya cuando todos dicen, oiga, sí, todos tenemos la misma necesidad, ¡ay, no te lo puedo creer! Entonces todos dicen que sí tienen la misma necesidad, todos empiezan a trabajar de manera conjunta, empiezan a visionar algo increíble y se van a una vaina impresionante, entonces se visionan un cambio de globo terráqueo, pero luego tienen que entender que esta red que están formando también tiene un límite, tiene un cierto tipo de activos, tiene cierto tipo de capacidades. Así que no pueden irse a la gran visión, tienen que buscar de esa visión cuál va a ser ese primer paso con el cual tenemos que trabajar. Y entonces, ¿a qué nos referimos? Pues que esto no vaya a ser que cuando ustedes terminen de hacer este trabajo en red termine siendo como un propósito de fin de año, como no, hoy quiero bajar de peso, pero nunca ha sido a un gimnasio en tu vida, y eres apasionado a los buñuelos. Entonces, ni por las curvas. Lo primer paso que tú tienes que dar como tal es un pequeño paso, pero un pequeño paso que tú sabes que tienes la capacidad de dar. Lo mismo pasa en un trabajo en red. Tienen que entender cuál es la capacidad de todos los articuladores y decir, oiga, sí, buenísimo, hagamos el festival internacional de pronto, próximamente, pero ahorita nuestra capacidad lo que nos permite es que empecemos con un proyecto local, en nuestra propia localidad. Y luego ahí sí arrancamos con lo siguiente, porque necesitamos es validar, necesitamos validar si en verdad somos buenos trabajando en esta red. Y con eso, pasamos a la tercera parte, porque ya con eso ustedes tendrían una visión y tendrían un muy buen alcance, ya sabrían su necesidad, ustedes se sentirían satisfechos porque en verdad estamos conectándonos, y ahora viene la parte más complicada de todas, que es la acción. Y es empezar a bajar, a trabajar como tal, como lo vamos a hacer una realidad. Y ahí empieza, y les voy a dar estos tres consejos, que la primera es definir muy bien las actividades, pero ojo, no es simplemente como, ay no, hay que ser una cartelera de cosas, no, en este momento es súper importante, recuerde que usted no está trabajando solamente en su empresa, usted está conociendo con muchas otras organizaciones, muchos otros actores, muchos otros proyectos e iniciativas que son diferentes, así que es súper importante que cuando usted vaya a desarrollar una actividad, la actividad sea completamente clara y que usted valide que todos tienen clarísima cuál es el resultado de esa actividad, por eso siempre les aconsejamos que determinen las actividades, determinen qué es lo que se espera del resultado de cada actividad y lo valide, que todos lo tienen claro. Si eso la gente dice, yo creo que está claro, no, usted tiene que preguntar si en verdad se entendió, que le digan qué fue lo que entendió, pero ¿por qué? Porque ahí es donde pasa el gran error de que normalmente dejamos a la ambigüedad las actividades y termina pisándose la manguera con el otro, eso termina siendo un caos, no, terminamos terrible. Cuando ustedes ya tengan esas actividades claras, vamos a pasar a los roles y es que usted ya tiene una actividad, tiene un resultado que se espera, ahora hay que definir, bueno, quién lo va a hacer y cuál es el rol que cada uno de ustedes va a tomar en esta red. Probablemente su merced ya tiene un rol dentro de su organización y eso está buenísimo, pero cuando usted entra a una red, a usted probablemente le va a tocar generar otro tipo de rol y usted lo debe tener muy claro y todos en la red deben saber cuál es el rol que yo tengo y con qué actividad y con qué resultado me estoy comprometiendo. Es muy importante también estos roles que tengan en cuenta que como es una nueva red, haya un rol de liderazgo, haya un rol de un equipo que mantiene constantemente a la red, pero que ojalá esos roles no vayan a ser codependientes, que si alguien llega a faltar, pues otra persona en la red puede ocupar ese rol y de esa manera que la red se mantenga viva, que sea algo muy parecido a los relevos y de esta manera la red pueda mantenerse sin importar si hay gente o proyectos que entran o que salen. Lo último que les quiero compartir que es un tip que me parece valiosísimo es la evaluación y creo que es un tip buenísimo no solamente para el trabajo en red sino también para cualquier tipo de proyecto y es que cuando uno ya tiene las actividades, cuando uno ya tiene los roles, cuando uno tiene resultados, tiene que también clarificar cómo lo va a evaluar, cómo va a saber si esa vaina sirvió o no sirvió y usted tiene que entender cuál es ese siguiente paso y por eso es súper importante que siempre determinen cuáles son esos indicadores que van a determinar que en verdad vamos por buen camino o no. Pero hay algo curioso en eso del trabajo en red y es que además de evaluar las actividades, ustedes también tienen que evaluar las relaciones humanas, cómo estamos como seres humanos porque de todas maneras, recuerden, una red puede que está compuesta de proyectos y de productos, de servicios y de muchísimos otros elementos pero al final está conectada con seres humanos y es muy importante siempre evaluar cómo está la relación de los miembros de la red, cómo está la relación y las conversaciones porque al final lo que mantiene viva este proceso son las comunicaciones y las relaciones humanas. Así que no solamente encárguese de validar cómo le fue con sus actividades sino también encárguese de validar cómo estamos con nuestras relaciones y que de esta manera sea una red sostenible que en verdad estamos tejiendo muy buenas conexiones. Si usted aplica todo esto que le acabo de mencionar los resultados van a ser increíbles. Uno de los resultados por ejemplo es esa articulación para poder entrar y conectarse con otro tipo de instituciones. Usted se conecta primero con miembros en común parecidos a sus proyectos o que normalmente están conectados con sus elementos pero luego de eso su merced ya va a poder tener una red que le va a permitir articularse con otras instituciones públicas, con instituciones privadas, con otro tipo de entidades que usted jamás había pensado y esa fuerza les va a poder permitir llegar a otro tipo de espacios. Otra de las cosas es que definitivamente el trabajo en red le ayuda muchísimo a la articulación para que se pueda movilizar esta difusión y esta circulación de sus proyectos. Definitivamente es buenísimo más que depender de uno que sea la red la que constantemente se está moviendo para que todos podamos estar apareciendo y poder sobrepasar de todas estas brechas que tenemos frente a la difusión y frente a la circulación. Una cosa que también parece maravillosa es que cada vez que usted está trabajando en red es exactamente este laboratorio casi químico, natural, orgánico que aparece para que usted pueda crear completamente nuevas iniciativas porque usted va a estar interactuando con tantos modelos mentales tan diferentes que le van a permitir dar este insumo para crear nuevos productos, nuevos servicios, nuevos contenidos culturales que sean de mucho valor para la sociedad y sobre todo que eso creo que es algo clarísimo con todo lo que hemos vivido es que en momentos difíciles como estos que hemos pasado en estas etapas en las que normalmente uno parece que está más solo esto va a permitir que cuando usted se conecta con otros el valor que genera este valor social en verdad pueda impactar a más a más de los que uno está esperando. Así es, usted se va a dar cuenta que esta es una muy buena alternativa porque usted va a poder conseguir todo lo que usted quiere ayudando a otros a conseguir lo que ellos quieren. Pero ojo, primero, tenga en cuenta si su naturaleza, si usted como organización, si su equipo en verdad tienen esta identidad de trabajar en red, si en verdad tienen esta capacidad porque recuerde todo lo que le acabo de decir, esta vaina no es fácil pero en verdad genera muy buenos beneficios. Segundo, también identifique que esto no es una estrategia solamente de crisis, que solamente usted la usa una vez y luego ya se olvida. no, Marimas, esto es una muy buena estrategia para la sostenibilidad, para que usted en verdad pueda permanecer constantemente con su iniciativa. De hecho, algunos ejemplos que les quiero contar que me encantan, uno es el de Ojo en Sancocho, este festival de cortos que hay en Ciudad Bolívar que inició como un proyecto y ahora es internacional y mejor dicho es una cosa loca y han creado diferentes cosas como el Potosine que se los aconsejo para que lo revisen. O el segundo, este distrito artístico de San Felipe donde normalmente tenemos todas estas galerías, todo este tipo de espacios y ahora San Felipe es una locura para todo este contexto cultural que uno quiere vivir. Pero recuerda, usted puede conseguir todo lo que su merced quiere ayudando a otros a conseguir lo que ellos quieren. Gracias por ver el video. Gracias.